El principal propósito es volver a figurar en el ámbito nacional y para ello, la Liga Santanderiana de Bolíbol realizó una convocatoria abierta para buscar jugadoras en las categorías infantil y juvenil. Hicimos una convocatoria totalmente abierta para todos los municipios de Santander y logramos tener a 250 niños de los principales municipios, más de 12 municipios de Santander para sacar lo que son juveniles e infantiles y empezar un proceso nuevo desde la base. La Liga ya cuenta con su documentación al día y presidida por Mauricio Antolines, quien espera junto a la directiva volver a posicionar esta disciplina apuntándole al trabajo de la base. Nosotros tuvimos de pronto un inconveniente que era que teníamos que habernos participado en federados para poder participar en nacionales, pero ya nos dieron el aval. Íbamos a trabajar con la parte juvenil y con algunos mayores en puntos estratégicos para poder trabajar esos grupos. El próximo reto para el bolíbol santandereano será el campeonato nacional que se disputará en Medellín entre el 2 y el 13 de noviembre como parte del nuevo proceso que se emprende en la región. Gracias.